Acá con el técnico, o uno de los técnicos de Ferro con Claudio Marini. Te lo preguntaba fuera de micrófono, lo comentamos en la transmisión, la tranquilidad que vos tenías cuando Banfield convirtió el gol. Ferro con este partido hace días que no pierde. Pero vos estabas muy tranquilo y se lo transmitías a los muchachos de adentro, no se ve muy seguido. Sí, porque en realidad estábamos haciendo un buen partido y la verdad que estamos con la moral, la confianza en alza. La verdad que estamos haciendo muy buenos partidos, hoy lo demostramos. Jugamos contra el rival a vencer y me parece que fuimos un poquito más. Y estábamos tranquilos, creíamos que lo podíamos ganar. Bueno, de última un empate tampoco está mal. ¿Cuántas veces en el último mes te dijeron que era un gran acierto Vegetti como refuerzo? Varias, varias. Por suerte hoy volvió a convertir, importante para él. Pero la realidad es que el empuje, las ganas, la convicción que está teniendo el grupo hace que algunos rendimientos individuales sean mayores. Última, ¿hacés números pensando en ese segundo pelotón? ¿O simplemente seguir como vienen hasta ahora, sin proyectar más allá? No, sin proyectar más allá. La realidad es esa, buscando cada uno de los partidos. El objetivo primario es el a corto plazo. Esperemos llegar a las últimas 6, 7 fechas con alguna aspiración. Tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando de la misma manera. Dale, hasta luego.